saludos y bienvenidos a ars gaming sed bien más que bienvenidos un día más a nuestra aventura con el canato galáctico en esta partida de estelaris apocalipse en la que bueno os ofrecemos unos días antes también pues no en primicia porque habrá otros youtubers que también pues estarán estremeando este juego pero sí que con mucho ánimo y con mucho interés vamos a hacer una base estelar ahí pues os traemos una aventura que creo que puede ser muy muy interesante y que puede ser un reto pues también muy curioso en el capítulo anterior que habíamos hecho un par de star bases y ahora nos disponemos pues a seguir aumentando en nuestros nuestro espacio todavía no estoy haciendo ni mejorando por ejemplo nada de ningún puesto de estos porque creo que no nos merece la pena aún quiero expandirme un poquito más antes de que eso ocurra y por cierto nos interesaría hacer aquí en la superficie no sé si podríamos bastión nos vamos a hacer a producir algo que nos dé unidad no incluso vamos a cancelarlo vamos a hacer primero una mina y una vez tengamos esta población haremos ya el monumento este que nos dé unidad ya que eso es completamente vital pues para nuestra expansión futura bien perfecto vamos a explorar esto y lo de explorar realmente es para que nuestras naves puedan pasar por ahí es otra de las cosas de del parche por cierto vamos a investigar esto bueno una vez hayamos acabado esto no tenemos ni siquiera científico con habilidad suficiente de acuerdo vamos a aumentar un poquito nuestra flota de hecho vamos a reclutar un almirante por lo que pueda pasar vamos a darle a este de rana y lo que vamos a hacer es irnos aquí al gestor de flotas y aumentar a 5 por ejemplo y reforzados reforzamos todo nos quedamos ahí un poquito nuestros científicos van subiendo a nivel y como ves ahora pues se unirán automáticamente a la flota me encanta me encanta eso del diseñador de flotas la verdad bien siguientes pasos que podemos tomar es bastante interesante que estemos en una nebula porque eso quiere decir que nuestras naves se pueden ocultar ante cualquier ataque en enemigo y tenemos otra tradición más alternativas de investigación o velocidad de sondeo no vamos a meter más velocidad de sondeo nos interesa ahora mismo esto y esto que no tenemos puntos de investigación equivalentes a un décimo de nuestras ganancias mensuales también es muy interesante bien tenemos aquí ya esto donde podemos construir unas cuantas estaciones mineras así que vamos a pasar a ello bien vamos a pasar un segundito bien aquí vamos a pararnos vamos a expandirnos hasta aquí y en nuestra expansión para de momento bien y por aquí nos interesa ver que hay aquí un agujero de gusano ojito porque aquí tenemos un agujero de gusano bueno ya sabréis muchos pero para los que vengáis un poco de nuevos antes en el juego había tres sistemas de ftl sigue habiéndolos pero en no de inicio y han cambiado muchísimo los agujeros de gusano por ejemplo a partir de ahora tenemos que desarrollar una tecnología para pasar a través de ellos los hay naturales y luego hay puertas que serían vendrían a ser algo parecido a lo que había antes con el sistema de lo que se llama star gates es bastante interesante porque bueno podremos construirlas pero el sistema básico va a ser básicamente y valga la redundancia el ftl loco lo cual va a haber sistemas como por ejemplo este que tengan especial importancia ya que no son fáciles de evitar habrá más adelante una tecnología el motor de salto que nos permitirá evadir estas hiper vías pero a cambio de una penalización importante así que ya os digo todo va a cobrar una dimensión si cabe más estratégica y me parece curioso y mi gran cuestión es que si con la expansión sistema sistema no se si va a añadirse bastante tema de micro gestión en tener que añadir especialmente cuando el imperio es grande pero en cualquier caso lo iremos viendo y lo iremos descubriendo también en esta en esta serie en ese mundo alpino me gusta y por ejemplo todo esto agujero de gusano natural efectivamente aquí está y no podemos actualizarlo evidentemente por cierto gráficamente está muy muy chulo y por cierto voy a grabar antes de que voy a guardar para poner capítulo de este momento porque se me ha olvidado grabar el capítulo anterior y no quiero que me creas el juego y perdamos todo bien esta anomalía así que la podemos investigar y cómo va esto expedición o cementerio todavía no de acuerdo colonización todavía no por aquí estamos dando caña también bien vamos a construir otra nave de construcción porque necesitamos recuperar un poco de energía y donde vamos a hacer una base estelar va a ser aquí en este agujero de negro vamos a ver esa nave abandonada todavía no bueno si podríamos hacerlo pero de momento vamos a centrarnos en explorar otro de los puntos interesantes que tal vez nos puede ingresar que pueda ser útil es expandirnos hasta si hasta aquí y solo podríamos centrarnos por aquí o por aquí pero básicamente limitaríamos mucho todo estamos en una situación en la que ojo porque podemos estar rodeados por diferentes frentes y eso puede ser peligroso vale creo que vamos a ir a por aquí excelente daño a nubes del vacío más 10% por cierto deberíamos también empezar a actualizar los diseños de naves he encontrado candidato para terraformar bien por aquí podemos hacer una estación minera muy bien ya que fijaos que la energía está bajando peligrosamente y eso no me gusta nada de nada vamos a ver cómo va por aquí por la superficie es hora de hacer ese monumento cuanto nos va a tardar 172 vale va a acabar esto antes así que de momento no movemos a esta población bien creo que lo estamos haciendo bastante bien vamos a ir al diseñador de naves porque ya podemos hacer ciertas mejoras verdad o no todavía no no puede ser que no todavía nos quedan cinco meses para investigar el láser azul así que nada nos queda esperar y todavía no hemos descubierto a nadie parece que esto también es más lento ahora un poquito más lento claro como tienen que atravesar todo el sistema pues las naves también tardan tardan más vale vamos a ver y luego vamos a ir ahí por el agujero negro yo creo que el objetivo es esto tenerlo todo aquí cubierto y expandir hasta ahí y a partir de ahí ya podemos empezar a hacer puertos espaciales excelente velocidad de investigación estaría bien pero creo que no nos viene mal lo de las plantas de energía del 2 nada de construcción vale tal vez sea importante expandirnos hasta aquí vamos a hacer otro puesto avanzado y ejército esclavo y procesadora de esclavos oye pues procesadoras de esclavos me parece interesante pero el mapa de genomas que nos da velocidad de crecimiento es una prioridad ahora me estoy pensando lo de hacer el ascenso biológico porque parece que se puede poner interesante vamos a hacer primero eso y luego saltaremos aquí y soldeamos ese otro sistema pensaba que iba a ser más lento el tema de la expansión pero la verdad es que no está nada mal bien vamos a hacer aquí una estación minera y otra y por aquí bien perfecto porque esto podemos y efectivamente tenemos ya esa producción de unidad 10 que nos permite que en cuatro meses vamos vayamos a tener ya lo siguiente son de de mundos habitables bien y por supuesto de este mundo alpino va a ser colonizado y ya que vamos a colonizar este la nave en órbita de rival 2 no estaba abandonada la tripulación vive pero está afectado por algún tipo de parásito cerebral vamos a dejar que mueran porque porque va con nuestra filosofía no nos vamos a preocupar básicamente de ellos porque no queremos contagiarnos y somos una raza guerrera que evidentemente pues nos importa poco la vida de él de esta gente especialmente cuando puedan amenazar a nuestro glorioso canato bien tenemos ahí esto y tal vez aquí ya os lo he dicho vayamos a hacer ya un nuevo primer día pero vamos a mejorar este puerto espacial porque podemos conseguir ahí beneficios interesantes cogemos esto también son de un planetario y muy pronto tendremos nuestro segundo planeta nuestra primera colonia e efectivamente deberíamos mejorar estas naves aquí tenemos demasiadas naves alienígenas lo que sí deberíamos empezar a hacer también es mejorar un poquito nuestras flotas bien perfecto bien perfecto y está vale uuuh este sistema es bastante interesante pero está fuera de nuestro alcance por ahora bien hemos conseguido esta construcción aquí esto es un mundo tumba o no no es un mundo normal vale y aquí una estación minera para conseguir algo más de energía no nos viene mal por aquí estaciones mineras nada lo que sí deberíamos hacer es un puesto avanzado en cuanto podamos que va a ser en el siguiente mes y tendríamos ya al menos hasta aquí esta zona preparada para cualquier eventual intento de intrusión habrá que tomar estos dos sistemas sistemas vale perfecto esta nave científica puede entonces ir hasta aquí luego hasta aquí hasta aquí y volver aquí así aprovechamos al máximo por aquí esta nave de construcción estará ya lista para construir una base estelar y como va esto vale pues bastante bien por lo que parece tenemos más recursos no parece que no pues nos interesa aquí construir una estación minera y aquí pronto nos interesará construir una planta de energía necesitamos más minerales porque ahora mismo de energía vamos bastante bastante bien no sé incluso si reclutar a otra nave científica no probablemente no de momento no 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 vale tenemos esta base estelar fondeadero que apasionaba al más cuatro eso oye no está mal y que podemos hacer aquí sigo siglo de recursos lo cual es interesante así que vamos a hacer ese construcción vamos a hacer un o incluso un muelle de agricultura eso si vamos a hacer un muelle de agricultura por ahora ya que no ganamos comida y esa comida nos va a permitir crecer más rápido lo cual es ya os digo muy interesante bien ahora necesitamos no es no explorado eso y nos pueden aparecer piratas por ahí así que en cuanto acabemos esto nos vamos aquí a sondear este sistema bien y esto ya lo tenemos listo siguiente paso tiene que ser bueno este agujero de gusano lo deberíamos tener nosotros en nuestro territorio también y tal vez podamos expandernos hasta aquí y así tendríamos por aquí esta parte sí creo que sería algo completamente necesario bien por aquí que es lo que tenemos bueno tenemos otra tradición que nos da más alternativas de investigación luego experiencia de líderes perfecto y y que podemos hacer necesitamos más minerales así que vamos a ir a conseguir más minerales aquí e incluso no sé porque ahora mismo estamos ganando bastante energía así que lo vamos a mandar ahí a las minas y creo que es más más interesante bien bueno creo que no vamos más un momento vamos construir ahí y tenemos blindaje cerámico y daño al ejército mineral más 5% no vamos a hacer una red minera del 2 eso nos dará también nuestros beneficios y pronto haremos nuestra colonia también estos módulos de momento no nos interesa tampoco más adelante tendremos que ir degradando puertos espaciales o bases estelares disculpadme porque sólo podemos tener tres y ponerlas en puntos estratégicos un mundo alpino ahí nos interesa bastante porque esto es que nos puede dar una expansión muy muy curiosa a la construcción con vale cuando van a venir esta bien eso son cinturones de asteroides de momento no tenemos artefactos vamos a seguir en el mapa lo de expedición al cementerio y necesitaríamos al menos un científico del 3 y todo en ese sistema que no está cuánto me queda 1,5 vale vamos a construir una base estelar y son dos bases mineras más cárcel de la liga y después de esto no podemos bueno 10 años y hemos descubierto ya unos pocos de sistemas vamos asentando también nuestro nuestro imperio y bueno por cierto hablando de libros normalmente suelo hablar de libros me voy a empezar las series de el extranjero de cherry ya que no conocía la verdad a la autora que ha dado nombre a este parche y tiene bastantes libros tiene una buena cantidad de libros así que estoy empezando a leerlo y os iré contando a medida que vaya avanzando la partida también a ver qué me va a no me he dado cuenta que este sistema no estaba sondeado así que vamos a ir a ello para colonizar este planeta que era el que tenía 24 casillas cuánto necesitamos 300 pues mira creo que vamos a probablemente aquí o aquí incluso aquí este tiene más casillas verdad sí una vez primos pues vamos vamos a ello y vamos a hacer nuestra primera colonia ya así podemos acabar el capítulo con buenas noticias a ver que hemos conseguido planta de energía 2 magnífico y exploración automática vamos a ir a por exploración automática que facilita muchísimo más las cosas vamos no facilita sino que automatiza bien vamos a hacer esto estamos otra vez ya a punto de perder vamos a punto de perder energía no llegamos a ese nivel pero vamos a hacer esto perfecto y no tenemos de momento más recursos porque evidentemente estamos aquí también construyendo nuestra nave colonia me gusta el símbolo que hemos cogido está bastante guay y de momento estos módulos no los necesitamos estamos como como estáis viendo estamos teniendo cuidado con no tampoco expandirnos demasiado rápido ya que nuestro nivel de comida no es excesivamente grande vamos a darle caña investigar la científica debería ser capaz de investigar este proyecto aquí y luego tal vez vayamos a soñar este sistema porque si no podemos entrar por ahí siempre podemos encontrar una vía alrededor y eso por cierto es un pulsar creo una estrella de neutro pulsar no y ya veréis los efectos que tiene también sobre sobre el terreno nace la piratería espacial un gran grupo de criminales infieles de basfalkir que han convertido ilegalmente un gran número de naves espaciales civiles en máquinas de guerra estos herejes que operan en los límites de nuestro espacio han empezado a llamarse death part y son responsables de varios ataques contra las rutas espaciales civiles vale y ahora es cuando nosotros mejoramos nuestras naves cogemos este gestor de flotas y intentamos también aumentar un poquito para todo y movemos nuestra flota probablemente sea aquí así que tenemos que hacerlo cuanto antes y deberíamos cuanto antes tomar partido ahí tomar vamos más que tomar el partido tomar ese sector para que los piratas pues no nos la limparza básicamente falta en 10 vale nos quedan un par de meses 3 ganamos 33 50 si puedes tres meses entonces y estamos perdiendo energía pero no pasa realmente nada porque está está más o menos controlada la situación probablemente van a estar los sistemas por aquí estoy convencido de que pueden estar ahí vamos a ver si podemos ir y avanzar hacia ese sistema por aquí pues ahí estamos y esta otra nave de construcción que no sé qué hace aquí hasta aquí vale que puede hacer y acoger esa energía ahora también tendremos que empezar a mejorar un poco el tema de investigación para no quedarnos atrás normalmente prefiero construir más en economía clínica genética no está mal la nave y colonia logró con gracilidad sorprendente en maniobrar entre los enormes picos que abundan en el abrupto paisaje de guan guan ambis praimus se posó en un protegido valle que servirá como un excelente primer sitio de aterrizaje la nave se ha convertido se ha reconvertido permanentemente en la seda administrativa del nuevo asentamiento y estamos en proceso de extraerle el reactor principal para que sirva de fuente de energía temporal parte de la colonia cientos de pequeñas tiendas de campaña y refugios prefabricados han brotado alrededor del enorme casco de lana de la antigua nave espacial a medida que los colonos se han empezado han empezado a desembarcar en gran número en la primera ciudad de origen corn en un mundo alienígena pues bueno ahí lo tenemos ahí lo lleváis vamos a coger sitio del pasado y dónde están esos piratas pueden estar en cualquier sector aquí cercano y también deberíamos intentar en cuanto pueda mejorar esto nos quedan 67 y parece que por aquí no están así que podemos llevar a reforzar esta flota nos la llevamos a casita tenemos ya una flota de 200 de potencia no está mal y ese primer planeta también nos va a ayudar yo creo evidentemente aquí tenemos vamos a mejorar este edificio y de momento no más porque tampoco tenemos abundancia excesiva de minerales bien, creo que podemos construir ahí una estación de investigación está bien que tengamos un límite de capacidad de base estelar porque si no imaginaos poniendo bases estelares en cada planeta sería una locura por supuesto vamos a intentar vamos a esperar el siguiente mes y intentaremos hacer esa estación minera a ver qué más podemos hacer este planeta tiene poblaciones y edificios en los que trabajar y yo se me olvidó que queríamos hacer la bueno, da igual, esto lo haremos más adelante porque va a tardar en construirse el edificio y mientras tanto podemos desarrollar aquí una estación minera qué más nos interesaría tomar pronto bueno, en primer lugar vamos a hacer esto y hay wannabes primos que nos cuesta 8 de energía y aún así estamos ganando energía lo cual es muy muy positivo voy a ver el diseñador de naves porque esto por ejemplo tenemos el blindaje cerámico que no lo hemos hecho y por ejemplo aquí tendríamos esto mejor activada no tiene bastante energía, no pasa nada porque tenemos el potenciador del reactor ahí estamos efectivamente vale, perfecto y le podemos cambiar el nombre y llamarle ¿cómo lo podemos llamar? Pegaso, por ejemplo ya que estamos ahí con tema de caballos ok tal vez no podemos no, nos quedan 18 de influencia así que igual algo más vamos a hacer una estación de investigación ahí la nave científica esta puede seguir sondeando sistemas la de construcción construcción complete no aquí hemos ido vale y nos interesaría habíamos dicho mejorar esto aquí en el agujero negro este mundo roto muy interesante dentro de poco vamos a ir cortando el capítulo ya llevamos ligeramente más de media hora no quiero alargarlos tampoco demasiado así que tenemos que llegar ahí eso es gloriosamente bueno vamos a sondear este primero y luego sondeamos este otro de acuerdo ¿cuánto queda para nuestra querida exploración? exploración si necesitamos definitivamente más puntos de investigación y vamos a mejorar este ya que por aquí de momento no vamos a pensar en expandirnos ya que es una posición defensiva muy interesante esto sería también un buen punto en algún momento ¿dónde narices estarán? un astillero ahí estaría bien creo que lo vamos a hacer más adelante científicos de nivel 3 esto es muy bueno bien venga vamos a hacer un astillero y ya más adelante pues haremos lo que haga falta vamos a hacer una estación minera ahí nuestro planeta que está a punto de ser colonizado y creo que sí antes porque ya sería demasiado esperar al tener colonizado este planeta así que vamos a dejarlo aquí creo que hemos hecho progresos importantes en el canato galáctico por cierto me gustaría que fuerais pasándome historias si tenéis alguna historia o nombres de personajes que queréis que se incluyan probablemente tardaré porque mi idea es grabar unos cuantos capítulos seguidos ya que me parece la mejor manera luego para que haya regularidad también en el canal dentro de las posibilidades porque ya sabéis que estoy currando a tiempo completo y eso pues bueno no facilita las cosas a la hora de dejar contenidos regulares ya que es complicado encontrar el tiempo así que nada más espero que lo hayáis disfrutado si ha sido así no os olvidéis de dejar vuestros likes suscripción al canal si todavía no lo habéis hecho y nada más un saludo y nos vemos muy pronto y nos vemos en el próximo video